Con el objetivo de retomar la fiesta que se suspendió el año pasado por causa del COVID, pero también con la idea de evitar las aglomeraciones habituales de anteriores ediciones, se desarrolló una programación a puerta cerrada en el Castillo de los Sarmiento, contando únicamente como actividad en las calles con las actuaciones de los tabaleiros da historia y de las pandereteiras. Un campamento medieval inauguraba esta singular festa de historia el mediodía del sábado, contando con la ambientación del grupo de animación Turdión Medieval. Uno de los espectáculos más vistosos y que suscita una mayor expectación en la festa de historia era el gran desfile. También lo hubo pero en formato reducido, en el que se exhibieron algunos de los trajes más espectaculares y vistosos característicos de la Edad Media. El aforo limitado y la invitación previa que era necesaria recoger en la oficina de la Mostra Internacional de Teatro, además del control a la entrada y salida del castillo, fueron algunas de las medidas adoptadas durante la celebración.